Dile ese idiota, ese idiota que se mande pa'l cajero Si se demora me altero Que busque para traerla, quita nervio Y si no llega de seguro me revelo Nicola, Nicola Chubani Honduras, siempre diferente Esperando los 15 y los 30 Para que le diga ese tonto Que ya es hora de que pase la tarjeta Para que el cajero bote los billetes Los detecitos y los moraditos Esos son los que me quitan nervio Ahora soy tu cómplice Aunque esté con él yo no te dejo Él se siente confiado 100% seguro El dueño se cree de tu amor Lo que no sabe es que todo lo que te da El dinero y mucho más A mi mano viene a parar Dile ese idiota, ese idiota que se mande pa'l cajero Si se demora me altero Que busque para traerla, quita nervio Y si no llega de seguro me revelo Dile ese idiota, ese idiota que se mande pa'l cajero Si se demora me altero Que busque para traerla, quita nervio Y si no llega de seguro me revelo El coche en la quinta El coche en la quinta Justin Sierra Jason Perreo Pa' para que y el Casper Los socios Los socios Él se siente confiado 100% seguro 100% seguro El dueño se cree de tu amor Lo que no sabe es que todo lo que te da El dinero y mucho más A mi mano viene a parar Dile ese idiota, ese idiota que se mande pa'l cajero Si se demora me altero Que busque para traerla, quita nervio Y si no llega de seguro me revelo Dile ese idiota, ese idiota que se mande pa'l cajero Si se demora me altero Que busque para traerla, quita nervio Y si no llega de seguro me revelo Doctor Romulo Pérez DJ Nicolás Junior Boca MF Dímelo Leo Dan En la esquina los parraos Seguimos dando en el blanco Vamos a perrearlo Pa' vacilarlo este Carre Lo bueno empieza Ahí viene del cajero Con los billeticos Los verdecitos Los moraditos Esos son los que me quitan nervio Vamos pa' la esquina Ca' y los perreos Ahí viene del cajero Con los billeticos Los verdecitos Los moraditos Esos son los que me quitan nervio Vamos pa' la esquina Ca' y los perreos Ahí viene del cajero Con los billeticos Los verdecitos Los moraditos Esos son los que me quitan nervio Vamos pa' la esquina Ca' y los perreos Y si le pasa Y si le pasa Si le pasa La tarjeta En el datáfono El cajero Donde sea No copeo Y si le pasa Si le pasa La tarjeta En el datáfono El cajero Donde sea No copeo El cajero El cajero El cajero El cajero El cajero El cajero